Hey tú, quiero una explicación de lo que acabo de pasar ¿Tú tienes alguna explicación de lo que acabo de pasar? Bueno, terminó, 8 por 2 marcador final, mis predicciones se cumplieron, el Barcelona iba a ser fulminado, no, lo siguiente, yo sabía que ese equipo no es ni mierda, ese equipo es malo, ese equipo juega mal, no lo digo por ser hincha del Madrid ni nada por el estilo, yo no me creo en esas bobadas, yo ayer le estaba haciendo fuerza al Atlético de Madrid para que ganara, porque quería que ganara el Atlético de Madrid, independientemente que yo fuera hincha del Real Madrid, pero el Barcelona juega feo, es un equipo que juega muy mal al fútbol, cuando un equipo depende de solo lo que haga un jugador, es un equipo malo de por sí, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, no sé cómo el Barcelona llegó tan lejos, se enfrentó a flacos rivales la verdad, pero de verdad que el Borussia Dortmund hubiera ofrecido mucha más batalla que dejarse meter 8, pero tampoco tiene mucho la culpa, porque el rival también juega y se encontró a un rival físicamente ido, yo creo que todos tenían metida metanfetamina o algo, porque no sé cómo corrían tanto, fue simple y sencillamente superado física, mental, psicológica y de todas las maneras posibles, es el marcador, es el partido más feo que yo he visto del Barcelona, lo cogieron como a un trapo, lo cogieron como a cajón que no cierra, lo cogieron como a... Señor, se me calma con el Barça que es el mejor jugador del planeta Pa' muchos les sirvió, yo lo dejo ahí Cállese usted, cállese usted, carecule Y nada gente, y eso que brutal, brutal, que si como hincha del City estoy asustado, no para nada, nosotros no le tenemos miedo a nada, no somos el Barcelona, no nos va a pasar eso, no nos va a pasar, no nos puede pasar, a nadie le puede pasar eso, si hubieras puesto al Leipzig no le hubieran metido 8, si hubieras puesto al Atalanta, ni de broma le meten 8, si metes al Atlético de Madrid, ni de broma le meten 8, pero de verdad que me siento muy mal por ustedes hinchas del Barcelona que quizás me sigan, no sé por qué, si yo soy madridista claramente, pero eso gente, qué pesar de ustedes, y yo no me emociono, porque a mí lo que el Barcelona haga, ni fu ni fa, pero de verdad que a mí no me gusta el estilo de juego del Barcelona y verlo pegándose esa estrellada tan brutal contra el Bayern, y más aún cuando el estúpido, cuando el bobazo de Arturo Vidal sale a decir, somos el mejor club del mundo, si él cree eso, pues bien, en su mente, pues lo habrá dicho, pero yo estoy seguro que él en su mente sabía que les iba a pasar algo del estilo, o sea pero nada gente, yo me despido, de verdad, aquí no hay más que analizar, aquí no hay más que analizar, a mí me gusta hacer análisis de los partidos, la verdad, seriamente, pero es que aquí no hay nada más que analizar, de verdad, perdón, pero es que aquí puedo analizar, fue, fue algo así, este es el Barcelona, este es el Bayern, piu, 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 más o menos algo así pasó, entonces, nada gente, yo creo que por aquí me despido, porque, qué capacidad que tiene el Barcelona para decepcionar a la gente, o sea, nada, yo me quedo sin palabras gente, si les gustó el partido bien, a mí me gustó mucho, y nos vemos mañana, que él si te juega, adiós